¿Qué es de tu vida? ¿Estás dedicado totalmente al canto? Bueno, la verdad que he dedicado al canto 100% porque después de un receso que tuve en mi vida de 7 años que me dediqué a trabajar porque la vida artística es con alto y bajo y la verdad que tenía que dar una seguridad a mi familia y me retiré, me dediqué a trabajar, pero ahora dedicado 100% a la música porque es mi pasión, es lo que más me gusta ¿Anduviste con una marca de cerveza por ahí un tiempo? Exacto, exacto, como vendedor mucho tiempo, logré durar 20... ¿Te está sonando el celular esta noche? ¿Alguien está llamando ahí? Mira nomás, si no hay problema No sé quién será, Julito ¿No? ¿No se sabe? No sé Déjalo ahí Pero la verdad que duré como 9 años como vendedor y hice una gran historia, digamos, como vendedor porque fue algo que aprendí en el momento porque yo no sabía La verdad que era un desafío súper difícil y me presenté, quedé y me dediqué a eso durante 7, 8 años Pero volviste al otro día Y volví a la música en el rojo VIP, no sé si te acuerdas Sí, me acuerdo, sí te vi, en las noches te veía en el rojo VIP ¿Están contentos los que te quieren de que hayas vuelto al canto? Yo creo que sí, fíjate que yo siempre en los escenarios que me ha tocado estar después de un gran tiempo de retiro la gente... yo no sabía que la gente me quería tanto como lo que yo recibo la recepción del público y la verdad que uno no sabe hasta que cuando uno se pone a cantar arriba del escenario y la verdad que es emocionante porque todos me dicen, ¿por qué no sigue cantando? Y eso es lo más lindo Hay un poco de miedo en el sentido de que uno de repente piensa y dice a ver, el público como se olvidó de mí o están en otra, ¿pasa eso? Pasa, pasa y la verdad y uno siempre está tratando de estar lo mejor posible para su público aunque uno esté retirado siempre uno trata de cuidarse un poquito y de estar con una imagen aceptable por decirlo porque los años no van a pasar nunca en vano en uno pero la verdad estar en condiciones Rodolfo, tú fuiste uno de los participantes de Rojo VIP programa que le fue muy bien Marcó harto rating ese programa Ahí pasaron cosas bien especiales porque quedó patente el cariño que te tiene mucha gente, cariño del público pero no exento de problemas con otros participantes del programa Exacto Expláyate un poquito, cuéntanos Fíjate, Julito, que a mí ahí en ese programa me di cuenta cuán me quería la gente por el tipo de votaciones porque yo llevaba un voto cautivo que eran 32.000 votos eso es más o menos lo que yo porque después nosotros pedíamos las votaciones en el señor notario y la verdad que ahí me di cuenta que me quería el público Además que, a ver, tú no lo puedes decir pero cuando un profesional es bueno yo te digo, mi señora la voy a volver a poner aquí porque me obliga la conversación mi señora votó por tipo y no tenía plata porque no ganamos Oye, pero de verdad o sea, mucha gente que le gustaba el profesional Es verdad es que yo creo que el programa en sí el Rojo VIP era ver cómo estaban los artistas en ese momento vocalmente, físicamente psicológicamente y yo la verdad que estaba dentro de todos los artistas sin menospreciar a los demás pero yo estaba en muy buenas condiciones como otros colegas como Alejandro Rosa Patricia Fría Oscar Andrade eh... Patricio Renan el Buddy Richard Buddy Richard y estaban en muy buenas condiciones la Catatelia todos los que pasaron Exacto Pero unos estábamos mejores que otros Es por eso que pasa eso La tendencia de las votaciones hacia mi persona y bueno sucede que Oscar Andrade ya todos lo conocen él es una persona que es confrontacional es un poco polémico y en uno de esos programas dijo que me apoyaba la Becker ¿Qué apoyo era era la cervecería donde yo trabajaba si no después de vuelta a vacaciones Julito me echaron a visitar inmediatamente Eso prueba que no había una No había algún apoyo absoluto de nada entonces dejé pasar el tiempo después tuvo tuvo Oscar y que yo lo había amenazado de muerte yo no soy ningún bandido no soy ningún patotero y la verdad siempre he llevado mi vida en calma Ahora ahora felizmente Rodolfo yo rescato a los otros el cariño del público yo creo que eso lo otro pasa hay que olvidarlo de hecho ahora cuando yo me presento con don Daniel Vilche es muy lógico lo que tú me decías que la gente paga para ir a reír pero sale Rodolfo Navet y la verdad que deja deja un aire de romanticismo que le hace falta también a los espectáculos es que Daniel es un hombre muy inteligente y él sabe que en Buenos Aires que está más cerca la revista la revista el show el humor mucho pero las bebés no faltan y los cantantes no faltan por algo será exacto así es Julito cuando despierto en mis noches la veo sobre mi almohada dulce, triste, relajada yo siento pena por ella allí quisiera gritarle en mis noches en mis noches